...y cuál es la visión que su servidor está proponiendo. En la actualidad, dice, los deportistas profesionales no podrán ser transferidos a otra empresa sin consentimiento. La visión que estamos haciendo a este artículo 295 de la ley laboral quedaría de la siguiente manera. Los deportistas profesionales no podrán ser transferidos a otra empresa sin su consentimiento. De igual manera, los dueños de los equipos no podrán coartar o restringir al momento de la terminación del contrato con un jugador la libertad que tiene este de ser contratado por otro club, ya sea por el pago de la formación del mismo o por cualquier otro estímulo económico dentro y fuera de la relación laboral. Esto es la propuesta, ya ustedes en un momento conocerán todo el corazón de la iniciativa, pero en conclusión, este es el artículo que se estará adicionando un párrafo para proteger los derechos laborales que son violentados nuestros deportistas mexicanos y sobre todo sus bolistas de México. Estoy en sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Ese poder que tiene la FIFA a través de la Federación Mexicana de Jugón que impide a los jugadores defenderse de estos abusos que cometen los clubes que incluso llegan a sancionar a una selección de no participar en competencias internacionales y de que no acata ninguna ley ni la constitución ni nada y que son, no sé si la palabra, un poder supranacional arriba del gobierno ese poder que tienen la FIFA y la Federación Mexicana de Jugón. No dudo que ellos tengan un poder muy relevante, como usted lo menciona, pero en mi carácter de Presidenta de la Comisión, la verdad me preocupo mucho por el tiempo laboral que ocupan en este momento los bolistas de México. Yo soy, yo únicamente toda mi vida me he dedicado a litigar laboral, ahora soy Presidenta de la Comisión, me he dedicado a hacer política, pero quiero ser muy honesta con ustedes y contestarle. Yo soy únicamente una seguidora del Atlas, pero no tengo ningún tipo de relación con ningún futbolista, no tengo relación con algún club, solamente sé que están siendo violentados los derechos de los trabajadores y ahorita que me dieron la oportunidad en la Cámara de Diputados de presidir la Comisión del Trabajo, creo que es la oportunidad de reglamentar lo que a estos señores de fútbol, a estos trabajadores, los empleadores que son los clubes, les está afectando. Quiero ser también muy honesta, lo he platicado con uno o dos. Primero tenemos que presentar la iniciativa, la iniciativa se estará presentando en próximos minutos y de ahí por supuesto que voy a unificar con todos mis compañeros diputados, con todas las fracciones que interen la Cámara y yo estoy segura que van a estar de acuerdo. Yo estoy segura que cuando es un tema tan noble y están siendo tan violentados los derechos de un trabajador, no lo podemos seguir permitiendo y resulta de que ahora es muy importante legislarlo de forma inmediata. El día de hoy se está presentando la iniciativa, en forma inmediata les voy a platicar el procedimiento. El día de hoy se presenta la iniciativa, se estará turnando comisiones, se estará turnando la Comisión del Trabajo y tal vez alguna u otra que quiera intervenir, que no hay problema y eso tendrá que ser la brevedad. Este es un tema de verdad que urge, un tema que a todos nos interesa, un tema que todos conocemos, conocemos mucho el caso que pasó en 1995, el caso de Bosna, que todos conocen. Entonces, es un tema que me interesa sacar y es un tema al que voy a dedicar el tiempo necesario para que salga la brevedad. No conocemos los tiempos, pero en cuanto sea turnado, inmediatamente estaré sesionando la Comisión, como lo hago por lo menos cada 15 días en la Comisión del Trabajo. No he tenido ningún acercamiento con nadie. El primer acercamiento que hago es con ustedes. Y lo segundo que me preguntas. No, tu segunda pregunta fue... Bueno, perdón, ya. El pacto de caballeros de este espíritu, primero. Pero sí tenemos que legislar en la Ley Federal del Trabajo. Por eso ahorita en la ley, como está el artículo 295, ¿y cómo quedaría con esta decisión? Lo tenemos que hacer desde la ley laboral. El pacto de caballeros no existe. Ellos lo practican, pero es un pacto que no existe. Entonces, acercamiento no he tenido. Con mucho gusto, servidora, estaré dispuesto a platicar con los jugadores, con los dueños de los clubes, con la federación, con quien quiera. Yo tengo las puertas abiertas de medicina, de la Comisión del Trabajo, para poder conversar, platicar, pero sobre todo sacar este tema. Este tema que lastima tanto a los trabajadores del deporte, a estos empleados del deporte, que ahora se termina su contrato y no están libres de ir a contratarse con otro empleador. Ya tenemos que iniciar el día de hoy con la iniciativa y de ahí vamos a ver qué sanciones son las que se van a imponer, porque eso lo tengo que hacer con mis compañeros diputados y, por supuesto, yo les voy a estar informando en forma inmediata cuáles son los avances a todos y cada uno de ustedes.